Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En este caso les traigo un nuevo video. No sé si ustedes se han dado cuenta que hace unos días no he estado subiendo video a YouTube. Esto se debe de que yo he estado remodelando el estudio, poniéndoles algunas cositas para yo poder trabajar mejor y tener una mejor calidad en mis videos. Así que esa es una de las metas que yo me propuse para este año, era mejorar un poquito mi estudio para tener, como les dije, más espacio y que mis videos sean de mejor calidad. Así que le voy a enseñar las cosas que yo he cambiado en el estudio. Así que póngase cómodo porque vamos a... Ok, aquí está el estudio. Vamos a entrar para que ustedes vean las cosas que yo he cambiado. Algunas cositas. Esto no es una cosa extravagante, o sea, un estudio profesional. Casi tumbo la luz que tengo ahí en la puerta. Miren, yo he estado trabajando en esto, en poner estos, vamos a decir, estos mostradores o estos shell en inglés, para poder tener estas cajas aquí organizadas. Y aquí arriba tengo las cajas de todos los iPhones que yo he tenido. iPhone 6 y S, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus y los últimos que es el iPhone X S más. Y más adelante, por aquí tengo lo que es un pequeño armario donde tengo muchas cosas. Ustedes pueden ver ahí adentro. Me voy a acercar para mostrarles. En la parte de arriba, aquí tengo todo lo que es los covers de los iPhones que yo tengo. Ustedes ven, son bastante aquí. Hay hasta desde el iPhone 5S hasta el iPhone X. Así que hay muchos aquí dentro. Y más abajo aquí tengo donde están los cables, que siempre los cables se ven feos. Por más que tú lo trates de arreglar, siempre se ven feos. Y más abajo, en el último, donde está, y más abajo aquí es donde yo pongo los iPhones que casi no utilizo. Esto es para yo anotar cuando tengo alguna idea de los videos. En esta parte también quise poner un printer. Como ven, este es un printer inalámbrico. Nosotros lo podemos utilizar con el dispositivo para printear cualquier documento. Y aquí, en este espacio, tengo un micrófono que es el que yo mayormente utilizo últimamente para cuando estoy haciendo un directo. Y aquí, en este lado, tengo una pequeña cámara. Esto me está cansando la mano. Miren, aquí tengo una pequeña cámara que casi nunca utilizo. Miren, es una cámara de acción. Ups, casi tumbo esto aquí. Y esta camarita casi yo nunca la utilizo. De todos modos, les voy a dejar un video montaje para que ustedes vean cómo se ve todo. Miren, aquí yo tenía una sola mesa. Y ustedes pueden ver que ahora son tres mesas en una. Miren, aquí. Esa es una grande, una mesa grande. Llega hasta aquí. Y aquí tengo la otra mesa, que es la que yo he designado para grabar. O sea, para editar los videos. Perdón, para editar los videos. Aquí es donde yo voy a editar. Y en esta mesa del medio, donde están estos dispositivos. Ustedes ven que aquí tengo estos iPhone. Aquí es donde yo mayormente voy a grabar los videos. Ustedes pueden ver que tengo dos pequeñas lámparas en la mesa. Eso es un poquito de cuando tengo poca luz ponerla aquí. En esta cortina que tengo aquí detrás, hay una ventana. En cualquier caso, yo puedo quitar la cortina y que entre luz natural por aquí. Vamos a mostrarles esta pared. Ustedes ven, es una caricatura de mi hijo y mi hija. Y en este lado tengo estos pequeños cuadros. Déjenme mover esta silla. Disculpen un poquito el ruido, se hace mucho ruido la silla. Para mostrarles lo que tengo aquí en este lado. Este pequeño cuadro dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí tengo este pequeño cuadro que simboliza lo que es la raza negra. Aunque yo soy dominicano, yo sé que tengo rasgo de raza morena. Y aquí más arriba tengo una foto para los que no saben. O para los que no sabían, yo fui pelotero profesional por tres años. Esta es una foto que me tomaron en el 2005 me parece. Así que la quise poner ahí. También déjenme quitar esta luz para que se vea un poquito más. Tengo este pequeño cuadro que dice, aquí dice que siempre es una buena, siempre llega una buena idea después de un café. Y aquí tengo esta luz que es una de las que yo utilizo al lado de esta otra que está de este lado. Las estoy utilizando las dos, por eso que ustedes no la han visto. Miren, tengo esta que también la utilizo siempre que estoy grabando video. Así que yo le voy a hacer un pequeño montaje de todo así bien bonito para que ustedes puedan apreciarlo más. Solamente hice este video hablándole para que ustedes puedan ver el piso. Es así, miren cómo se ve el piso. Y aquí una de las cosas que siempre es difícil es poner los cables. Es un poquito complicado, pero yo traté de esconderlo lo más posible. Ah, también se me olvidaba mencionarle este trepí o tripa en inglés. Yo estoy utilizando otro que es un poquito más pesado que este. Pero ustedes pueden ver aquí, yo pongo mi iPhone. Como ya ustedes saben, yo grabo mis videos con iPhone para las personas que no saben. Yo utilizo cualquiera de estos tres dispositivos que están aquí, desde el 5S hasta el iPhone 7. En esta ocasión yo estoy grabando con mi iPhone XS. Bueno, en esta área es donde yo voy a editar los videos. Como ven, aquí tengo algunas cositas que es el Magic Mouse de Apple. Este no es el que se carga por aquí debajo. Este es el que usa batería. También tengo este pequeño elefante y esta pequeña plantita. Aquí donde tengo este hard drive es donde yo guardo todos mis videos. O sea, todos los videos que ustedes ven yo los guardo aquí. Este es un de trabajo y me parece que es si no me equivoco. Y todos los videos que yo edito los guardo aquí. Tengo una MacBook Pro de 2015 de 13 pulgadas. Sé que es un poquito viejita, pero me funciona perfectamente bien. Y aquí tengo el teclado de Apple. Tengo más adelante aquí donde están todos mis lapiceros. Yo tenía más, pero mi hija siempre se lo está llevando y lo pierde por ahí. Después nunca me lo trae. También tengo aquí un cargador inalámbrico que me permite cargar dos iPhone al mismo tiempo. No le muestro porque estoy utilizando mi iPhone XS más. Pero aquí puedo cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Esto no tiene que salir en el video, pero se lo voy a mostrar de todos modos. Porque yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Aquí están mis colección de Jordan. Miren, tengo unos cuantos. Y todos estos son retro. O sea, por eso lo tengo aquí. No es que yo soy que voy a comprar Jordan todos los días. Pero aquí tengo unos cuantos. Porque sé que hay muchos que les va a interesar esto. O sea, ver esto. Así que aquí arriba no le enseño más. Porque hay cosas personales que ustedes no pueden ver. Así que estas son todas las cosas que yo he cambiado en el estudio. Cualquier sugerencia que ustedes me puedan dar. Déjenmela saber aquí debajo en los comentarios. Porque más adelante pienso cambiar estas paredes de otro color. Pienso ponerle otro color. Así que cualquier cosa déjenmelo saber. Y lo que te gustó también comenta aquí debajo en los comentarios. Así que lo dejo con el montaje. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!